Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Amables televidentes, reciban el saludo cordial. Sean bienvenidos a este espacio en Térese de Samaniego Televisión. Contarles que en esta semana se está desarrollando la celebración de la Semana por la Paz. Samaniego no ha dejado pasar esta fecha por alto. Es por eso que queremos comentarles sobre la programación que se está efectuando desde el pasado fin de semana. Se vienen desarrollando las actividades en esta Semana por la Paz número 33. Giovanni Melo, quien hace parte de la Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia de Samaniego, nos va a hablar sobre la organización, qué entidades, qué organizaciones están vinculadas a esta programación y qué es lo que se está desarrollando, cuál es el mensaje claro que se quiere dejar durante esta importante celebración. Entonces, le damos el paso y nos conectamos con Giovanni Melo. Bienvenido Giovanni y cuéntenos a nuestros televidentes que están en sintonía sobre el particular. Efectivamente, Jiclin, aquí en el municipio de Samaniego, vamos a conmemorar la Semana Nacional por la Paz en su versión 33. Y hemos unificado esfuerzos entre la Pastoral Social de aquí del municipio de Samaniego, la Mesa Municipal de Víctimas, el Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia y la Alcaldía Municipal alrededor de elaborar algunas propuestas y actividades para desarrollarlas en esta semana. Vamos a tener actividades simbólicas, pero también vamos a desarrollar un conversatorio con algunas instituciones aquí en el municipio de Samaniego, claro está, de manera virtual. De igual manera vamos a desarrollar un curso virtual con la MAPOEA y unas actividades que tienen que ver con la construcción de paz, el papel de los jóvenes y el papel de la cultura en la construcción de paz, esto alrededor de unas conferencias. De igual manera vamos a cerrar esta Semana por la Paz con un concierto dirigido por la Fundación Batuta. A continuación vamos a dar a conocer algunos videos en donde nos manifiestan la solidaridad con el municipio de Samaniego. Estos videos fueron emitidos por algunas instituciones y organizaciones que vienen trabajando por la consolidación de la paz en nuestro país. Muchas gracias, Jiqui. Por día el saludo, Samaniego, un municipio bello lleno de oportunidades, de jóvenes preparados, capacitados y empoderados por llevar aún más su municipio adelante, una tierra bella, con virtudes, con una economía extravagante, pero sobre todo con un grupo de personas, comunidad que no se detiene y avanza. Hoy el Movimiento Juvenil 15 de Agosto destiende un saludo muy especial y una invitación. El Movimiento Juvenil 15 de Agosto nace tras la lamentable masacre de jóvenes samanieguenses ocurrida en nuestro territorio. Este movimiento surge con el fin de contribuir a la transformación social de nuestro municipio, aportar en acabar la violencia, generar nuevas oportunidades para la juventud. Tocamos temas de educación, salud, ambiente, cultura, deporte, ruralidad, entre otros. Este es un proceso que apenas comienza, pero está cargado de muchísimos sueños. Cordial saludos a manieguenses. Desde nuestro Movimiento Juvenil 15 de Agosto los invitamos a promover y hacer partícipes de la Semana por la Paz. También queremos incentivarlos a que se unan a nuestro movimiento para fortalecer nuestros proyectos y realizar colectivamente ideas propias por y para nuestra comunidad. Debemos hacer uso de las disposiciones constitucionales que garantizan el derecho a la libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades en nuestra sociedad y brindar a los jóvenes una oportunidad de promover y poner en práctica sus sentimientos y sus ideales. Cordial saludo. El Movimiento Juvenil 15 de Agosto hace la invitación a la comunidad en general a formar parte de la Semana por la Paz, que tendrá lugar en Samaniego, de los días 6 al 11 de Septiembre. Primero, nos convoca a manifestar nuestra solidaridad hacia las familias de las víctimas, alzar nuestra voz y rechazar cualquier tipo de violencia hacia nuestro municipio. De esta misma manera, gestionar a través del diálogo para el cumplimiento del respeto de los derechos humanos, la inversión social y la implementación de los acuerdos de paz en nuestro territorio. Por tanto, reiteramos esta invitación como Movimiento Juvenil 15 de Agosto. Demos el paso. El reencuentro es con la paz. Yo soy Luz Marina Monzón, actual directora general de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que tiene la misión de buscar humanitaria y extrajudicialmente a los miles y miles desaparecidos del conflicto armado. Quisiera enviar un saludo al Departamento de Nariño y también enviarles un abrazo de solidaridad, un abrazo de fraternidad, de reconocimiento y de motivación. Para que en esta semana que ustedes se encuentran conmemorando la Semana por la Paz, este espacio les sirva para poder llenarse de esperanza, llenarse de fortalezas y llenarse de las solidaridades necesarias para este proyecto en el que se encuentra involucrado, se encuentra involucrada la sociedad colombiana que es la construcción de paz en este país. Sé que en los últimos meses, así como los años anteriores, han tenido que enfrentar grandes, difíciles y dolorosas muertes de sus coterráneos, de jóvenes que, teniendo una esperanza, se vieron víctimas una vez más del conflicto armado que sigue existiendo en el país. Construir paz es toda una meta, pero también un camino, es un proceso. Y a pesar de todos estos obstáculos que se nos están presentando, quisiera hacerles llegar el compromiso firme de la unidad en poder construir con todas y todos ustedes un camino de paz, una convivencia en paz, una convivencia basada en el respeto, sin miedo, con libertad, una convivencia basada en las respuestas que ustedes necesitan, en los reconocimientos que necesitan y en saber qué ha pasado con los miles y miles de desaparecidos de este país. En esta Semana por la Paz, quiero saludar a las organizaciones convocantes de este encuentro que han titulado El Reencuentro es con la Paz. Al Servicio de Pastoral Social Vicaría San Juan Bautista de la Diócesis de Ipiales, al Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia de Samaniego, la Organización de Familiares de Personas Desaparecidas, Asociación de Víctimas de Desaparición Forzada Unidos por la Verdad, invitar a reflexionar en torno al lema que le han puesto a este encuentro en el año 2020. Hubiera querido estar hoy allí presente con todas y todos ustedes, porque creo que la construcción de paz es hacerse presente también. Pero la paz también se construye desde el territorio. Cuenten con la unidad para poder construir esa paz en la búsqueda de los desaparecidos con todas y todos ustedes desde el territorio y con el territorio. Hola, yo soy Alejandra Miller, comisionada de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia. Primero que todo, quiero enviarle un saludo de solidaridad enorme a todos los habitantes de Samaniego y por los recientes hechos ocurridos con la masacre de los ocho jóvenes de este municipio que tanto nos ha dolido a ustedes y a todo el país. Entonces, nuestro gran abrazo de solidaridad también de parte del presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Rú. Quisiéramos, en el marco de esta Semana por la Paz, también contarle a la población de Samaniego que la Comisión de la Verdad es producto del punto quinto de los acuerdos de paz suscritos en La Habana, en donde se crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Ahí estamos tres instituciones, la Justicia Especial para la Paz, la JEP, que es la encargada, como su nombre lo dice, de aplicar justicia, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que es la entidad encargada de buscar más de 120.000 desaparecidos y desaparecidas que ha dejado el conflicto armado a lo largo de estos más de 50 años de guerra en el país, y la Comisión de la Verdad, que tenemos un mandato de tres años, del cual ya nos queda un poco más de un año, en el que tendremos que entregar al país un informe que dé cuenta, que explique qué fue lo que pasó en el marco del conflicto armado, que cuente los impactos que sufrió la población con estos años de guerra, que cuente también cuáles son las resistencias, cómo hizo la población para sobrevivir en medio de tanto dolor y de tantas dificultades, pero también tendremos que contarle al país cuáles fueron las responsabilidades y sobre todo algo muy importante para la Comisión es contarle al país los por qué y los para qué, por qué se cometieron los actos atroces que se cometieron y se siguen cometiendo en Colombia en el contexto del conflicto, para qué, quiénes eran los interesados. Esa es nuestra ardua tarea, para eso hemos trabajado ya estos dos últimos años en una metodología que está basada en lo que hemos llamado la escucha plural, escuchar a las víctimas del conflicto armado que están en el centro de nuestro mandato, pero también escuchar a los responsables, porque ellos tienen buena parte de la información, sobre todo de los por qué hicieron lo que hicieron. Con esa información que hemos recogido también a lo largo y ancho de todo el país, en Nariño tenemos dos casas de la verdad, un en Pasto con un equipo territorial que se ha movido por casi todo el departamento, otra en Tumaco que está recogiendo los testimonios de las personas que viven en el Pacífico. Y con toda esa información lo que esperamos es poder construir, como decía hace un rato, un informe que pueda explicarle al país, contarle al país qué fue lo que nos pasó y que podamos hacer unas recomendaciones que nos ayuden precisamente a transformar y a avanzar hacia eso que llamamos y que tanto anhelamos, que es la no repetición. La Comisión de la Verdad en este momento también se está haciendo una gran pregunta alrededor de por qué se repite el conflicto armado. ¿Qué es lo que sucede en este país? Que a pesar de haber firmado acuerdos de paz, a pesar de haber tenido una constitución política en el 91 que garantizaba amplios derechos para la ciudadanía, no hemos podido conseguir la paz. Porque a pesar de haber firmado en el 2016 el acuerdo de paz con las FARC, aún todavía no conseguimos que termine la guerra y no conseguimos ponerle fin a este desangre que estamos viviendo también en los territorios. Bueno, esa pregunta es parte también de lo que inspira, digamos, este informe de la Comisión de la Verdad. Y sabemos que ustedes, como habitantes de Samaniego, pues están viviendo precisamente esto que hemos llamado la repetición o la reedición del conflicto armado que se está dando ya en muchos territorios. Nuestra invitación, por supuesto, es a no desfallecer, a no callar, a seguir trabajando por la paz, a que ustedes en el marco de esta Semana por la Paz no solamente hagan profundas reflexiones, sino que avancemos hacia pensar cuáles son esos factores que hacen que este conflicto se repita, que se reedite, que pase lo que está sucediendo en nuestros territorios para que puedan hacernos allegar, por ejemplo, a la Comisión de la Verdad, esas propuestas que ustedes tienen para la no repetición y que para nosotros van a ser de gran utilidad de cara a ese informe final. Muchísimas gracias a ustedes por resistir, por seguir trabajando por la paz, por insistir en que este país puede cambiar y puede transformarse. Soy Ani Juliet Morales, estudiante del grado 11 de la Institución Educativa Policarpa Salabarrieta de Samaniego, Nariño, y hago parte del semillero de investigación del proyecto Tejiendo la Memoria de Nuestro Pueblo para No Olvidarla. En el marco de la Semana Nacional por la Paz, saludo al señor Carlos Ruiz Maciu, representante especial del secretario general y jefe de la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia. Y me gustaría plantearle los siguientes interrogantes. Señor Carlos Ruiz, ¿qué mensaje les puede enviar a los jóvenes amanieguenses que han decidido abandonar el territorio debido a la violencia? ¿Qué consejo le daría a las niñas, niños y jóvenes de las zonas rurales que quieren aportar a la consolidación de la paz, pero no saben cómo involucrarse? Muchas gracias por tu pregunta, Ani Juliet. Mira, lo que ha pasado en Samaniego no tiene nombre. Hemos condenado en los términos más enérgicos esos sucesos. Esperamos, confiamos en que se tomarán todas las medidas para que esto nunca se vuelva a repetir. El mensaje hacia los jóvenes es no perder la fe, no perder la confianza. Los procesos de paz son desafortunadamente muy lentos, tienen diferentes momentos en su implementación, pero confiamos, confiamos de manera decidida que las bondades que trae la implementación de los acuerdos de paz llegarán a todos los rincones de Colombia. Llegarán en materia de seguridad, llegarán en materia de reactivación económica y social, llegarán de distintas maneras. Y les hacemos un llamado a todos los jóvenes, a todos los jóvenes de Samaniego, pero a los jóvenes de Nariño, a los jóvenes de Colombia, a no perder la fe, a tener confianza, a tener confianza en la paz. La paz es el único camino que nos va a llevar a un mejor sitio como país, como comunidad y como comunidad internacional. Ahora, en cuanto a las contribuciones de la juventud, Naciones Unidas siempre ha reconocido el papel que juega la juventud en la implementación de paz. Recientemente, a partir del 2015, ha habido una serie de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, en la cual se destaca el papel de la juventud. El papel de la juventud no solamente en cuanto al impacto que tiene diferenciado los procesos en los jóvenes, sino el papel que pueden jugar los jóvenes como un ente, un agente de transformación en los territorios y alguien que tiene mucho que dar, mucho que decir, mucho que hacer por la implementación de paz. Las iniciativas que ustedes llevan a cabo ya, como tejiendo la memoria de nuestro pueblo para no olvidarla, como el museo que tienen ahí, son precisamente a través del trabajo en esas iniciativas de los jóvenes, con apoyo de los docentes, en distintas áreas, en distintas áreas culturales, deportivas, etc., que se contribuye, que se contribuye a la reconciliación, que se contribuye a la paz. Y yo primero los reconozco por ese trabajo que hacen y segundo los invito a seguir haciendo ese tan importante trabajo, porque sin el trabajo de los jóvenes, sin la contribución de los jóvenes, nunca podemos aspirar a una paz verdaderamente sostenible. Muchas gracias otra vez. Soy Fabiana Casanova Chávez, estudiante del grado 11 de la institución educativa Policarpa Salabarrieta, de Samaniego, Nariño, y hago parte del semillero de investigación del proyecto Tejiendo la Memoria de Nuestro Pueblo para No Olvidarla. En la Semana Nacional por la Paz, extiendo un afectuoso saludo al señor Carlos Ruiz, representante especial del secretario general y jefe de la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia. Y a su vez le hago las siguientes preguntas. ¿Qué papel desempeñan las escuelas y colegios en la construcción de la paz? ¿Por qué razón los niños, niñas y jóvenes debemos hacer parte de la implementación de los acuerdos de paz? Muchas gracias Fabiana por tu pregunta, por tus preguntas. Mira, el acuerdo de paz tiene muchos objetivos, pero un objetivo principal es brindar mayores oportunidades a todos, mayores oportunidades a las generaciones venideras. Y en ese sentido está orientado hacia los niños y jóvenes. También creo que es de destacar que el 30% de la población en Colombia es joven. Y desafortunadamente que 25% de las víctimas del conflicto colombiano han sido jóvenes. Entonces, por eso les destacaba que los jóvenes, que los niños, no solamente han sido impactados de manera importante por el conflicto, sino que necesitamos que sean actores de esta transformación que va a surgir de la implementación de los acuerdos de paz. Y por ello, es a través de estos recintos, como escuelas, colegios, que se pueden aprovechar para seguir inculcando los valores, la cultura de paz, solución pacífica de conflictos al interior de los mismos. Es a través de esto que niños y jóvenes podrán seguir contribuyendo al deseo y al sueño que tenemos todos, colombianos y comunidad internacional, Naciones Unidas, que apoya a Colombia. Y en ese sentido, vuelvo a reiterar la invitación para que nos apoyen y nos ayuden en esta campaña sobre los 100 mensajes de paz. ¿Qué es paz para ti, Fabiana? ¿Qué es paz para todos tus compañeros que nos nos manden en videos, en mensajes, en canciones? Juntos vamos a seguir construyendo la paz de este país. Juntos vamos a seguir consolidando la implementación del Acuerdo de Paz. Muchas gracias, Fabiana, y muchas gracias a todos nuevamente. Hoy me da mucho gusto saludarlos en el inicio de esta Semana por la Paz, que nos invita a reencontrarnos con la paz. Esta celebración, que tiene más de 30 años en Colombia y en Nariño, es muy importante para hacer esta reflexión de lo que nos falta por hacer en este arduo Camino por la Paz. Camino por la Paz, que ha sido recorrido tanto por Colombia como por Nariño y sus diferentes municipios, no obstante los grandes obstáculos a que nos enfrentamos en este camino hacia la consolidación de la paz en los territorios. Estas iniciativas, particularmente como la Semana por la Paz, como el Movimiento Juvenil 15 de Agosto, recientemente iniciado en San Maniego por los jóvenes, nos muestran cómo los nariñenses, cómo los colombianos, tienen una voluntad inquebrantable de paz y lo celebro. Aprovecho también esta ocasión para reiterarles una vez más mi solidaridad por los hechos ocurridos en San Maniego en recientes semanas. Tanto el Secretario General como yo hemos expresado la importancia de avanzar en temas de seguridad. La seguridad en las comunidades es primordial, es prioritario para nuestro camino hacia la paz. Naciones Unidas, como siempre, hará llamados y volverá a serlos para el cese de la violencia que aporte a esa reducción de violencia en los territorios. Pueden contar con Naciones Unidas, lo saben, en los territorios y a nivel nacional en Colombia. Asimismo, aprovechando esta Semana por la Paz, los invito a la campaña 100 Mensajes por la Paz, en la que ustedes, a través de mensajes, a través de canciones, de fotografías, de videos, pueden expresar lo que la paz significa para cada uno de ustedes. De aquí y hasta el 21 de septiembre, estaremos en esta campaña en la cual invito a todos, a todos los presentes. Muchas gracias y muchos saludos desde Naciones Unidas. Desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, enviamos un saludo muy especial en esta Semana por la Paz, en el municipio de Samaniego, departamento de Nariño. A través de los Consejos Municipales de Paz, hacemos una labor de prevención de las conflictividades y también de pedagogía de la paz para la reconstrucción de aquello que es tan importante, la paz del día a día, la paz cotidiana. Un saludo muy especial desde el Gobierno Nacional para todos y pedirles que sigamos fortaleciendo los Consejos Territoriales y los Consejos Departamentales de Paz. Un abrazo especial en esta Semana por la Paz para Samaniego. Samaniego, una tierra llena de jóvenes con aspiraciones y sueños. Nuestra esperanza está en todos ustedes, en todos los jóvenes del país. Es por eso que desde la Mesa de Asuntos Religiosos del Departamento de Nariño, apoyamos a todos nuestros jóvenes y los incentivamos a que sigan sus sueños. Solicitamos encarecidamente que la educación sea una prioridad, pues es esta el motor de la transformación que tanto necesitamos, en todos los sentidos. Integrantes del Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia de Samaniego reciban un afectuoso saludo de la misión MAP-OEA y nuestro reconocimiento al trabajo que llevan a cabo como uno de los mecanismos principales para la construcción de una paz estable y duradera. En estos 16 años que venimos recorriendo las carreteras, las trochas, los senderos y los ríos del país, aprendimos que es con las comunidades, escuchando sus percepciones, sus realidades y propuestas, que Colombia puede avanzar hacia una paz plural, diversa y completa. Por eso reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando de manera imparcial, responsable y solidaria en medio de este doloroso contexto de violencia y también de esperanza. Sepan que seguiremos acompañando al Consejo de Paz de Samaniego y a otras instancias de la sociedad y de la institucionalidad nariniense en sus esfuerzos de paz, de desarrollo y de reconciliación. Cuenten con nosotros. La MAP-OEA está convencida de que las comunidades y las instituciones están llamadas a trabajar juntas para superar el conflicto armado, para superar la inequidad y para avanzar en la implementación de acuerdos y políticas, reforzando la cultura del diálogo y, en definitiva, para alcanzar la paz completa que tanto anhelamos. La misión seguirá a su lado. No tengan ninguna duda. Quiero enviarles un saludo a todos los amigos y amigas del municipio de Samaniego. Sé que en esta semana que se trabajará por la paz, por la reflexión de la paz y los derechos humanos, será una semana de grandes resultados. Los animo a que sigan con estas acciones de construcción colectiva de paz. Durante esta semana todos invitados a participar y a ser actores, pero actores de paz. Y bien, agradecemos a nuestro invitado, Giovanni Melo, y lógicamente a las personas que han enviado sus mensajes, que han hecho llegar su reporte, sus saludos, frente a este proceso por el cual se busca lo que queremos, la paz de Colombia, del departamento y de nuestro municipio de Samaniego. O organizaciones que se suman a esta importante propuesta. Bien, amables televidentes, esto ha sido todo por hoy. Con mucho gusto los acompañó en la presentación de este espacio. ¿Quién les habla? Hicklin Fernández Estrada Bastidas, miembro del Colegio Nacional de Periodistas. Ha sido un gusto haber estado con ustedes. Si yo lo permite, nos vemos dentro de ocho días con más temas de interés para nuestra comunidad samaniguense. Hasta pronto, amigos. Música Música